Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche antes de acostarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío Jesucristo, te doy gracias por todos los beneficios que has dispensado en este día. Te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche, y te pido me conserves en ella sin pecado. Por esto me pongo dentro de tu Santísimo costado y bajo el manto de mi Madre, la Virgen María. Asístanme y guárdenme en paz los santos ángeles, y venga sobre mí tu bendición. Examina ahora brevemente tu conciencia, meditando sobre los puntos siguientes. Pensamientos. ¿Consentí voluntariamente en algún mal pensamiento, en el deseo o complacencia de alguna cosa impura? Palabras. ¿Pronuncié malas palabras, juramentos, murmuraciones, mentiras? ¿Tuve conversaciones deshonestas? ¿Obras? ¿Omisión de la misa en días domingo y de precepto? ¿Cómo son las relaciones con los demás, miembros de la familia, esposos, padres, hijos, hermanos? ¿Son de amor, fidelidad, respeto, cuidado mutuo, obediencia, colaboración responsable en todo y participación activa en todas las necesidades de la casa? ¿Desobediencias, impaciencias, hurtos, maladmiradas o acciones impuras? ¿Excesos en comidas o bebidas, juegos y diversiones? ¿Cómo he cumplido mis deberes? ¿Cómo te relacionaste con los demás en tu trabajo o en los lugares donde estuve? ¿Con amabilidad, servicialidad, justicia, colaboración en toda causa justa? ¿Socorriste a los pobres, ayudando a los necesitados y defendiendo a los oprimidos? Pide perdón a Dios de todo corazón y di con dolor Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero Creador, Padre y Redentor mío Por ser Tú quien eres, bondad infinita Y porque te amo sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón de haberte ofendido También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno Ayudado de Tu divina gracia Propongo firmemente nunca más pecar Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María siempre virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y la vida eterna Amén Ángel de Dios Ángel de Dios Ya que la soberana piedad A Ti me encomendó Ilumíname Rígeme Guárdame Y gobiérname en esta noche Amén Ángel de mi guarda Mi dulce compañía No me desampares Ni de noche ni de día Hasta que me pongas En paz y alegría Con todos los santos Jesús, José y María Amén Ángel de mi guarda Dulce compañía No me desampares Ni de noche ni de día No me dejes solo Que me perdería Ni vivir Ni morir En pecado mortal Jesús en la vida Jesús en la muerte Jesús para siempre Visita Señor Esta habitación Y este hogar Y ahuyenta De este hogar Todas las acechanzas Del enemigo Estén aquí Tus santos ángeles Que nos guarden En paz Y tú danos Tu santa bendición Por los méritos De Cristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.